Anoche vimos ampliamente gran parte del contenido de la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía. En ella señala a 17 personajes, entre ellos, lo decíamos ya, tres expresidentes de la República. Desde anoche mismo comenzaron los deslindes. A esta hora ya suman 15 de los 17 señalados que se han manifestado ante estos señalamientos. De los tres expresidentes, solo Felipe Calderón se ha pronunciado. Ayer denunció que el manejo ilegal y mediático del caso confirma que López Obrador está usando a Lozoya como instrumento de venganza y persecución política. Hoy sumó otro tuit en donde ironiza preguntando, ¿a quién acusas? Y se responde, a quien usted diga, señor presidente. Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari han guardado silencio. Del sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, a quien más se menciona en la denuncia, su ex secretario de Hacienda, mencionado como orquestador de la entrega de dinero, dijo hoy a través de una carta que las imputaciones son absurdas, inconsistentes, temerarias y mentiras inventadas. Así lo dijo. Que no le sorprende que Lozoya intente culpar a otros para salvarse. Así es su personalidad. Videgaray atribuyó los señalamientos en su contra a la mala relación personal que tuvo con Lozoya, asegurando que se trata de una venganza política. Se muestra dispuesto a comparecer ante la autoridad. El exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo que se trata de un acto desesperado con el que buscan vengarse de quien denunció irregularidades en 2017. Su sucesor, Carlos Treviño, afirmó que es una estrategia de Lozoya para embarrar, dijo, a quien sea con tal de salvarse. El exsecretario de Hacienda, José Antonio Mead, también desde anoche, dijo que el criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denuncian ilícitos. Dijo también que está localizable para la autoridad sobre los legisladores que habrían recibido sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Ricardo Anaya, desde ayer se deslindó en un video que vimos aquí y hoy, como adelantó, interpuso una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya. La verdad está de mi lado, dijo Anaya. Mientras que los exsenadores también se deslindaron, Ernesto Cordero negó haber recibido dinero y aseguró que Lozoya busca con mentiras que otros paguen por sus delitos. Francisco García Cabeza de Vaca dijo que no permitirá que lo usen con propósitos electorales. Salvador Vega dijo que no solo son mentiras de un delincuente confeso, también son una estupidez. Roberto Gil aseguró que en su testimonio, incentivado por el trato privilegiado que le ha dado, es un testimonio incentivado por este trato privilegiado que se le ha dado. Jorge Luis Lavalle reiteró que su relación profesional con Rafael Carabeo, el principal operador de los sobornos, quien tampoco se ha pronunciado, no lo incrimina a él. Y que los dichos de Lozoya no pueden probarse porque son rotundamente falsos. Francisco Domínguez se había deslindado ante el presidente desde antes de que se conociera la denuncia, incluso despidió a su secretario privado, Guillermo Gutiérrez, quien aparece en el video. David Penchina del PRI señaló que él no sobornó, ni fue sobornado por nadie. Lozoya miente para salvarse de la cárcel y dañar a todo aquel que se le haya cruzado políticamente en el camino. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que no descarta demandar. En la denuncia lo señalan de haber pedido un favor personal al solicitar el traslado de su hermano de una oficina de Guerrero a la Ciudad de México. La periodista Lourdes Mendoza, quien fue señalada en la denuncia, también se deslindó desde anoche, asegurando que es falso y reta a Lozoya a que pruebe sus dichos. A estos políticos, a estos personajes señalados, hoy el presidente de la República les envió este mensaje. Pues yo les diría que el que está bien, con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien. Entonces, el que nada debe, nada teme. Y mira esta joya.